Yeah, 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 yeah Uh, uh, bro, bro Ok, Tacamba, renegados, clan México, Venezuela, Chihuacán Solo yo sé todo lo que he pasado Que hasta mi familia me ha echolado Pero yo no me voy a quitar Seguiré sonando Y me tendrán que soportar Yo no sé qué le pasa a mi gente Que me juzga por ser diferente Nací en un barrio de dementes En mi familia no hay delincuentes Muchos a mí me tiraron la mala Disparan chismes como si son balas Sigo muy tranquilo, ya sé lo que traman Hablan tartamiendas y después me lo maman Yo no me creo todo lo que dicen Hablan de mí de frente contra dicen No me voy a retirar, me tienen que respetar Yo no me quito hasta que corone No tengo amigos, todos son soplones Unos me dieron las manos diciéndome hermano Y después mis talentos copiaron Sé que quieren sonar como yo Pero no se va a poder mi bro Yo sigo ready y no hay opción No puedes comparar tu voz con mi voz Soy al que no le veía el futuro Empecé con poco y más que tú soy duro Tú ni siquiera sabes cantar Solo sabes a tus amigos criticar Sigo ganando respeto No ando solo, Dios es mi amuleto Él me acompaña donde quiera que me meto Taca en barrio lo que represento Yo no sé qué le pasa a mi gente Que me juzga a mi por ser diferente Nací en un barrio de dementes En mi familia gente seria no hay delincuentes Me sé conducir, no se dejen engañar la calle caminí Y si estoy aquí, es porque lo que quiero también lo conseguiré Uuuuh Dale falla, casi mismo prende el vareto Con él cumplió las acciones Es que se gana, respeto a mi procedencia No define vicky estatuto Puede que venga del ghetto Pero tranquilo, si fruto Me sé desplazar Por donde quiero Que estén en busca del monique El amor está primero Son mis pocos los que decoran Realmente son sinceros Salud por los que me escuchan Quizás están en el cielo Yo no sé qué le pasa a mi gente Que me juzga por ser diferente ¡No! ¡No! Gracias.